Esta semana en FOSDIUS te contamos que se filtra la imagen del Xiaomi 12 de Pro Utilizando un sensor de 200 megapíxeles Además te contamos cuántos teléfonos Android están utilizando la última versión de Android 12 Además te contamos que la ONU recomienda frenar el uso de criptomonedas en países en desarrollo También te contamos de un smartphone con 12.000 mAh de batería que promete más de 12 días de autonomía Y también te contamos al respecto de ColorOS 13 que ya tiene fecha de lanzamiento oficial Y también al respecto de unos nuevos lentes de realidad virtual que prometen bastante Todo esto y más hoy en FOSDIUS Efectivamente empiezan a salir los primeros detalles al respecto de Xiaomi 12T Pro Y es que lo vamos a conocer antes de que termine este mes Por ende es que tenemos muy buenas noticias Va a ser básicamente el teléfono que conocimos hace un par de días El Redmi K50 Ultra que fue presentado en China Y el cambio principal que vamos a tener entre la versión china y la versión global Va a estar en el sensor fotográfico Porque en efecto vamos a estar incorporando los 200 megapíxeles La filtración, la información que ya habíamos tenido desde hace un buen tiempo Pues se hace totalmente realidad Y en efecto Xiaomi si va a traer este sensor de 200 megapíxeles Pero únicamente al mercado global Curiosamente no lo ha traído el mercado chino O yo creo que lo va a traer quizás con algún otro teléfono Pero al menos en el mercado global El primer teléfono que nos va a traer esto Va a ser el Xiaomi 12T Pro Junto a esto pues les puedo adelantar Que en efecto este dispositivo ya se ha revelado la primera imagen Con precisamente este sensor fotográfico Y de hecho también va a venir bajo el trabajo de Leica Así que podríamos esperar grandes cosas Pero ya veremos al final que tan cierto es esto Y si realmente nos puede dar un buen resultado fotográfico Junto a esto les adelanto Que viene con el Snapdragon 8 Plus Gen 1 Con una carga rápida de 120 vatios Y en el mercado chino se ofrecía el cambio por aproximadamente 9 mil pesos Lo cual si es algo bastante económico Pero bueno este dispositivo seguramente podría ofrecerse por aproximadamente 12 mil pesos Algo así como 600 dólares Lo cual me parecería un precio bastante justo Para este dispositivo Por las especificaciones, características Y todo lo que nos va a estar ofreciendo Así que atentos con este próximo lanzamiento de Xiaomi Y bueno se revela la lista de los teléfonos Android Que están utilizando la última versión de Android Y bueno que versión en específico es la que tienen La gran mayoría de los teléfonos que se están utilizando a nivel mundial Con este sistema operativo Todos los teléfonos de Xiaomi, de Samsung, de Oppo De cualquier compañía Android ¿Cuál es el sistema operativo que realmente tienen? Y es que según esta información Parece que la versión de Android 11 de momento Es una de las más populares con el 27% Mientras que la versión de Android 10 se queda con el 22,3% Y esto pues es lo que tenemos en la gran mayoría de los teléfonos De hecho todavía incluso la versión de Android 9 Está por encima de la última versión Teniendo un 14,5% Así que sí, lamentablemente muchísimos teléfonos No tienen los últimos parches de seguridad No tienen la última versión Android con las últimas funciones Lo cual evidentemente implica un gran riesgo Para la gran cantidad de teléfonos móviles Que existen en uso actualmente a nivel mundial Pero bueno, es lo que está pasando Y pues desafortunadamente todavía sigue siendo una mejor opción Si lo que busca es tener la mejor seguridad Y las últimas actualizaciones Tener un teléfono de Apple Y bueno, la ONU recomienda frenar el uso de las criptomonedas En países en desarrollo Esto porque aparentemente podría ser una salida Para la gran mayoría de los ciudadanos Y esto podría incluso poner en riesgo Las economías de los mismos países De hecho ya se está viendo Que varios países a nivel mundial Están adoptando de forma muy importante El uso de las criptomonedas Ya se han puesto el top 20 de las economías En el año 2021 que lo empezaron a utilizar Y sí, Ucrania, Rusia, Venezuela, Singapur, Kenia Estados Unidos, India, Sudáfrica, Nigeria, Colombia, Vietnam Hay muchísimos países Que ya lo están utilizando Y lo están adoptando Pues de una forma muy muy importante De hecho nos ponen en color verde Las economías avanzadas Y también las economías emergentes O así es como lo llaman todavía a nivel mundial Pero bueno, esto es lo que estamos viendo Y aparentemente pues sí hay bastantes detalles Bastantes inconvenientes En utilizar las criptomonedas en estos países Porque según puede colapsar el sistema económico Pero bueno, esta es una pequeña también salida Para los mismos ciudadanos Para las personas Que no quieren ver todo su dinero Desaparecer de la nada Sino que esta puede ser una salida Incluso utilizar los stablecoins Para que nosotros podamos tener Pues nuestro dinero a salvo Y que no pierda tanto su valor Así que ustedes siguen utilizando las criptomonedas Como ustedes quieran Al final ya veremos Quién termina ganando Si el mundo de las criptomonedas O las economías tradicionales Que se están utilizando hasta la fecha Pero muy probablemente Todo se termine convirtiendo en digital Y bueno, sale a la luz un teléfono Con 12.000 miliamperios de batería Así que ya hemos visto esos teléfonos brutales A los que les incorporan un montón de miliamperios Pues bueno, ha salido otro de la compañía Doge Este es el S89 Y pues incorpora en efecto Una batería de 12.000 miliamperios Que es bastante peculiar Con una carga rápida de 65W Así que tampoco tendremos que batallar Para poder cargar este dispositivo Lo mejor de todo es que el precio de este teléfono Pues ha caído de forma significativa Y de hecho lo han puesto en un 50% de descuento Frente al precio que tenía de fábrica Otra de sus peculiaridades es que En nivel diseño Pues el teléfono es súper resistente O al menos es lo que pretenden con este dispositivo Y de hecho ellos sí prometen Por lo menos que podríamos llegar Hasta 12 días de autonomía Lo cual me parece algo exagerado Tendremos que tener un uso muy moderado Pero bueno, es lo que promete la compañía Con su pantalla de 6.3 pulgadas Con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno Y bueno, Oppo anuncia oficialmente Ya una fecha para poder conocer ColorOS 13 De forma oficial en sus teléfonos móviles Y al menos de primera mano en la etapa beta Lo vamos a estar conociendo únicamente en dos teléfonos Que es en el Oppo Find N El teléfono plegable de esta compañía Y también en el Oppo Find X5 Pro En esos dos teléfonos es donde vamos a poder tener acceso A la nueva versión de ColorOS 13 Y por ende a la primer beta también de Android 13 Que podríamos tener para este gran catálogo de teléfonos Todavía Oppo no es de las compañías Que mejor política de actualizaciones ofrezca en sus teléfonos De hecho también es de las peores que tenemos hasta la fecha Pero bueno, eso también lo han ido mejorando Viendo que los usuarios esto es algo importante Porque pues de esta forma podemos tener un teléfono por más tiempo Sin tener la necesidad de cambiarlo De momento pues ya tenemos que en una semana exactamente Vamos a estar conociendo esta nueva versión Así que atentos, si tienes un teléfono de Oppo y te interesa probar la nueva versión de ColorOS 13 Lo podrás hacer en la siguiente semana Y bueno, Lenovo lanza sus propios lentes de realidad virtual Y estos son lanzados por un precio ligeramente más económicos A los que tenemos actualmente en el mercado con la competencia Estos van a ofrecerse por 379 dólares Lo cual sí es un precio más económico Y de hecho en cuanto a especificaciones no se posicionan nada mal Pues vienen impulsados con el procesador Qualcomm XR2 Uno de los mejores que admite en la resolución 4K Así que en ese sentido no vamos a tener problemas Junto a esto también admite los diferentes estándar Que vemos también en los mejores productos E incluso tiene una resolución 10 veces mayor Y un rendimiento en inteligencia artificial 11 veces más rápido Comparativamente con la generación pasada Por ende es que sí, tendremos una En este caso experiencia inmersiva Muy buena Pero muy bajo costo Lo cual evidentemente viene a beneficiar a los usuarios Que están pensando en comprarse un producto de realidad aumentada Pero sin gastarse tanto dinero Pues estos Lenovo Legion VR700 Están disponibles primero en China en los próximos meses Y posteriormente en los mercados globales Por 379 dólares Lo cual sí es un precio bastante, bastante competitivo Si lo comparamos con la competencia Pero bueno, esto ha sido todo A ver si les ha gustado el video Suscribirse y activar las notificaciones Yo soy Vic Montaño Esto es Fast News Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!